Este video es presentado por Filmadores, la escuela en línea número 1 de cine en Latinoamérica. Hoy vamos a emular esa película legendaria que pasaba en el Canal 5 y duraba todo el día. Esa película que abarca uno de los pasajes más populares del Antiguo Testamento. Hoy yo me disfrazo de Moisés, no literalmente, para entregarles a ustedes, queridos filmadores del mundo, los 10 mandamientos de los cineastas. Estos 10 mandamientos son una compilación de las reglas inamovibles de algunos de los mejores cineastas para conducir sus carreras, lograr el éxito, pero sobre todo hacerlo sin traicionar su visión en el proceso. Pero Galo, ustedes literalmente venden cursos de cine. Y sí, sí vendemos cursos de cine, los mejores en Latinoamérica. Pero este mandamiento hace referencia a que el cine no debe de ser visto como un mero ejercicio académico, donde entre más estudias, más puedes cobrar o eres mejor cineasta. La forma académica o puramente intelectual de mirar las películas los va a alejar mucho más de lo que creen de la realización de un material audiovisual. La astucia y la intuición son dos cosas que se aprenden en la vida diaria y no en la escuela. Viajar, caminar por las calles de tu barrio y ciudad, observar y conocer a diferentes personas, diferentes culturas y religiones, ir a museos, escuchar diferentes tipos de música y ver todo tipo de películas. Son cosas que les hacen experimentar con la vida misma y por consiguiente ampliar su panorama. Una cosa es estudiar todas las teorías cinematográficas y analizar las obras de los directores más reconocidos. Pero otra muy diferente es formar su propio criterio a través de la experiencia y de vivir. Bien dicen que solo existen dos formas de crear una historia, a través de la observación o a través de la experiencia. Hay pocas cosas en las que todos los cineastas y gente del gremio coinciden. Para hacer cine hay que ser persistente, es decir, no rendirte. No se rindan aunque piensen que no pueden. No se rindan aunque les digan que no pueden. No se rindan si un proyecto se les cae, o sea, si estaban a nada de filmar una película y de repente se retrasa o quién sabe cuándo se va a hacer. No se rindan si no tienen una cámara para filmar, pero probablemente sí tienen un celular. Pero sobre todo, y lo más importante, no se rindan aunque tengan ganas de rendirse. Recuerden que es más difícil vivir como cineasta frustrado que hacer el trabajo y morir en el intento. Los cineastas no solamente somos personas que hacen películas, también somos una figura que representa el mundo actual. Debemos ser conscientes que nuestro arte puede llegar a las masas y somos los primeros que debemos conservar y preservar la libertad de expresión. Pero sobre todo, nunca olvidar que trabajamos con tantas personas que tenemos que ser la figura con mayor prudencia y disciplina en el set y fuera de él. Somos los capitanes de un barco y los demás van a seguir nuestro ejemplo sí o sí. Pero el beneficio más grande de este mandamiento es que van a poder dormir tranquilos por las noches si no van a tener ningún cargo de conciencia, ni van a estar esperando que los arresten y los metan a la cárcel como Harvey Weinstein. Haz algo que haría que fueras corriendo al cine. No le tengas miedo a tus locuras, ni a tus historias, ni mucho menos a lo que tengas que decir, porque en realidad esas son las cosas que el público recuerda. Las historias genéricas sí pueden ser entretenidas, pero siempre van a ser olvidadas. Entonces, si tú haces una historia de por qué un monstruo acuático se enamora de un ser humano, pues muy probablemente la gente la va a recordar más que otra de Rápidos y Furiosos. A todos nos ha pasado que vemos una película independiente e inmediatamente en cuanto escuchamos que el audio está mal, perdemos casi todo el interés en ella y luego luego viene a nosotros ese pensamiento de ¡Qué película tan chafa estoy viendo! Simplemente por el audio puedes detectar la diferencia entre un gran realizador y un realizador promedio. Por eso es muy importante que nunca olvides que el sonido en una película es igual de importante que lo filmado. Y no solo eso, la edición y la música que utilices, ya sea incidental o no, son elementos que tienen el mismo peso narrativo en tu obra. Todos los artistas soñamos en grande, no importa si eres bailarín, escritor o pintor, siempre te sueñas en la parte más alta de la montaña ganando el mayor premio o el mayor reconocimiento posible. Pero el camino del arte es muy duro y lento y es muy común que vivamos deprimidos, tristes o frustrados por no llegar a esa cima muy rápido. Porque la neta está cabrón ganar un Oscar si no hemos escrito ni siquiera un cortometraje. Por eso es importante que nos fijemos metas amables y realizables, que te veas en el espejo y reconozcas tus virtudes y fallas y a partir de ahí establezcas esos pequeños logros que poco a poco te van a llevar, te van a guiar a esa meta con la que sueñas. Por ejemplo, si quieres escribir un guión pero no sabes ni por dónde empezar, en lugar de sentarte y decir que no te vas a levantar hasta tener 10 páginas, empieza con una. Como siempre decimos en filmadores, una página al día hace 365 en un año. Uno de los errores más comunes que los cineastas primerizos tenemos es que siempre queremos meter todas las referencias que tenemos en nuestros primeros trabajos. Aquí es donde aplica la famosa frase que se le atribuye a Pablo Picasso, pero él no la dijo, que es Los grandes artistas copian, los genios roban. ¿Quién la dijo? No sé quién la dijo, pero no la dijo Pablo Picasso. El mejor ejemplo de esto es Quentin Tarantino, que justamente hablamos de él el video pasado, vayan a verlo, está bien chido y nos da el mismo consejo. Róbate las ideas de los cineastas que admiras, pero hazlas tuyas y ponles tu toque. Este mandamiento en especial se perfecciona a través de la experiencia de vida. Entre más herramientas tengamos a través de justamente vivir la vida y más tiempo pasemos en el set, mejor va a ser nuestra respuesta ante los contratiempos. Recuerda que aunque una producción debe de ser planeada con la exactitud de un reloj, las cosas nunca van a salir tan bien y debemos estar preparados para improvisar. Y no me refiero solamente a los contratiempos, como que se le puede romper una pierna al protagonista o algo así, sino que a veces un actor nos puede dar más en la actuación y necesitamos haber planeado todo para que podamos improvisar de la forma correcta y tenemos que estar abiertos a que todos nuestros colaboradores nos den lo mejor de sí en el momento, menos sin espera. Sí, ya sé, ya sé que parece charla emocional y que me podrían confundir con un coach de vida. O sea, solo me falta la barba y lo saco ridículos. Pero aunque suena a cliché, debo de admitir que es muy real este mandamiento. El camino del cineasta está lleno de puertas cerradas y a veces la desesperación hace que tomemos decisiones equivocadas. Y ya, esos son los 10 mandamientos de los cineastas. Espero les sirvan mucho y les ayuden a seguir por este hermoso camino del cine. Que por cierto, el primer paso para ser un gran cineasta es tener un buen guión. Pero de eso hablaremos en el próximo video. Yo soy Galo Sotres. Creo que hace mucho no me presentaba, pero pues aquí dice, ¿no? Galo Sotres. Recuerden que en filmadores los queremos mucho, pero sobre todo, los queremos ver filmar. Bueno, mamá. Estoy grabando, ch... Sí, ma. Está bien, te amo.